Te presento a Putumayo, te presento a Putumayo Te presento a Putumayo En Te presento a Putumayo seguimos en esta travesía mostrándote lo hermoso y positivo del departamento de Putumayo, Colombia En esta ocasión vamos a hablar del azaí, un fruto silvestre que se ha convertido en el bunk No solo en esta región de Colombia, sino en otros países amazónicos como Brasil En Putumayo, campesinos de los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamués y Villa Garzón Encontraron que el fruto de esta palma que abunda en estas regiones Ya que crece de manera natural en los humedales Se podía aprovechar, pues antes de conocer sus grandes propiedades era maleza para ellos Hoy se ha convertido en su sustento económico Norbey Carrera es un campesino que hace parte de la Asociación de Productores Agropecuarios del Paraíso Azo Paraíso Nos cuenta que desde el 2005, su padre Marino Carrera se dio cuenta que se podía vivir del bosque Aprovechando el fruto de esta palma que abunda en esta región y que no había necesidad de talar para cultivarla Porque ella es propia de estos bosques tropicales húmedos con los que cuenta el Bajo Putumayo Antes el fruto se perdía porque no sabían que de esta pepa que por su forma y color se parece a un arándano Se podían hacer jugos, vinos, mermeladas, cosméticos y hasta medicinas Ya que es rica en antioxidantes, sirve como antiinflamatorios, inmunológicas, digestivas y antiedad En Brasil es muy popular como bebida En Europa y Norteamérica se vende como suplemento alimenticio, jugo, caramelos o como fruta entera y energizantes En Putumayo hay cuatro empresas que se dedican a comprar el azaí para transformarlo y exportarlo Esas empresas son Amavit, Corpocampo, Azo Paraíso y Nutricelva Lady Juliet Poveda, gerente de Amazonía Vital, dijo que solamente en Amavit están recepcionando de 120 a 150 toneladas de azaí por temporada Es decir, por cosecha Y es que los campesinos de estos tres municipios del Bajo Putumayo Que han decidido aprovechar estos frutos del bosque se han dado cuenta Que para obtener una buena cosecha de azaí no necesitan de abonos o cuidados especiales Es solamente esperar que la naturaleza haga lo suyo La cosecha del azaí es cada año Inicia en el mes de enero y se extiende hasta abril Ya los campesinos son todos unos expertos en el manejo de este fruto Pues han aprendido cuál es el punto exacto para cosecharlo Ya que la palma te da unas señales Una de estas es cuando empieza a botar el fruto al piso Otra forma es su color Pues cuando el fruto tiene un color negro brillante todavía está verde Pero cuando pasa a un color negro opaco es porque ya está maduro y listo para bajarlo Muchos campesinos que antes se dedicaban a los cultivos ilícitos Ahora siembran y cosechan el azaí que se da en sus fincas y bosques Y lo mejor es que han entendido la importancia de ser amigables con el medio ambiente Ya que en cada temporada solo cosechan el 70% y dejan un 30% del fruto en la palma para el aprovechamiento de las aves Ya que estas además de alimentarse del azaí Esparcen las semillas haciendo que la palma se propague de manera natural y ayudando así a la conservación de la Amazonía Por último les cuento que en Putumayo existen dos clases de palma de azaí La Euterpe precauturia que es la silvestre La que encuentras en humedales, en las riberas de los ríos, en los bosques o zonas muy húmedas Y que demora de 4 a 5 años para dar fruto La otra palma es la Euterpe oleracea Esta es la que se siembra en viveros para posteriormente transplantarla a las zonas que han sido deforestadas Los campesinos en Puerto Asís están plantando bosques en arreglos agroforestales Es decir, no haciendo monocultivos Sino intercalándolos con otras especies maderables y no maderables propias de la Amazonía Para contribuir al cuidado del medio ambiente Soy Luz Marilame Y si te gustó este video te invitamos a darle like y compartir Para que más personas conozcan lo hermoso y positivo del departamento de Putumayo, Colombia Te invitamos también a seguirnos en nuestras páginas en Facebook y Youtube como Te presento a Putumayo Muy pronto estaremos con más contenido No te lo pierdas